¡Está miedo! No tengas miedo. Realmente miedo al gobierno tengo. No tengas miedo. Es increíble. ¿Sabes qué es el miedo? Salgo del metro y veo esto. Tengo miedo. ¿Usted está aquí y está participando? ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando. No estoy gritando, no estoy diciendo nada. Estoy observando. Déjame dar un comentario, por favor. Como dice que circule, yo digo, pero estoy mirando. ¿Participas en la esta? No, no tienes que mirarme fotos. Porque el acierto es que... ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! ¡Viva! Se lo enseño así y usted lo ve El DNI se lo enseño así Estoy diciendo que lo dejes así El DNI es intransferible y se lo enseño así Ya sé que no se lo va a quedar pero yo no se lo voy a dejar Yo se lo enseño así Yo le enseño el DNI así Yo le enseño el DNI así ¡Viva! 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 ¿Qué está usted haciendo? ¿Está grabando vídeo? ¿Está grabando vídeo? No hay problema ¿Ahora mismo del suelo? no hay problema ¿Vaaaaas? Vamos a buscarle al metro su querés ¡Biteto a los ladrones! ¡La policía defiende a los ladrones! ¡Libertad de manifestación! ¡Dimanifestación! A ti también te roban, a ti, a ti, a ti. ¡Vergüenzas en policía para decirle a la viola! ¡Es una maldita! ¡Es un gobierno! ¡Es una maldita! ¿Qué problema hay? ¿A nosotros no? Si lleváis con la cara tapada. Si hubiera algún problema legal, sería a la hora de la difusión, que para eso ya tenéis mis datos, me habéis identificado. ¿Como te identificamos? Pues no sé por qué vas con la cara tapada. Pero ya, tres veces. ¿El de ahí? Sí. Esta es la cuarta. ¡No nos viven! ¡Ustedes! ¡Pita! 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 ¡Sal a la calle! ¡Pita! 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 ¡Pita Los delincuentes cuando lo único que hemos hecho es salir a la calle y defender de los derechos. Estamos contra la pared por decir lo que todos pensamos. ¡Este presidente es un delincuente! ¡El presidente ha acabado! Gracias por ver el video.